Primeramente quiero decirles que tengo un problema en la vista, por esa razón estoy con los anteojos, pero no es nada grave, por esa razón puedo seguir haciendo los videos. Hola, mi nombre es Jocelyn, por la cual estoy presentando mi colección de DC. Voy a presentar a un personaje que es de color verde, que no es Hulk, se entiende verde. Bueno, no sé qué hago acá, pero la cuestión es que se nos bajó la batería en el momento en el cual yo estoy presentando a mi querido Linterna Verde. Ah, quería decirle ante todos que tengo un problema en la vista, por esa razón estoy así que parezco. Susana Jiménez, te estamos llamando, queremos... Jugar. Jugar, tarantatara, tararara, bueno. Pero no dice Susana Jiménez el tema, dice hola Susana. Ah, bueno, lo mismo, no importa. Bueno, acá tenemos a Linterna Verde que no sé cómo se llama, este chabón yo lo conocí recién hace dos años, yo ni siquiera sabía que existía este tipo. ¿Posta? Hal Jordan. Hal Jordan. Ah, es como Michael Jordan. Bueno, por lo que veo se parece mucho a... A Green Garrow, se parece mucho a... ¿Cómo se llama? A Oliver Queen. No, nada que ver. Sí, tiene la cosa verde y tiene también la mascarita en los ojos. Pero porque es color verde nomás, pero nada que ver. No, nada que ver. No, el otro tiene un bigote, una chivita, un sombrero tipo Robin Hood. Yo la verdad no sé si lo escuchan al locutor, pero el locutor sabe mucho más que yo, pero él permite que yo haga estas cosas, ¿vieron? Además yo le estoy dando una ayuda por la cual me estoy filmando en este momento. Bueno, en fin. No puedo hacerlo yo sola porque estoy con la camarita acá filmando esto. Pero bueno, es más o menos la historia... ¡Oh! Más o menos la historia de nuestro querido Linterna Verde. Me vas a arruinar la revista. Que es así, y así, y así, y así, y así, y así termina la revista. La cuestión es que yo luego tengo que presentar el muñequito, que la verdad es la figura, es lo que nos compete, como siempre lo digo yo. Pero en este caso está como muy arriba de mí, y yo soy muy chiquitita, aunque no lo crean. O sea, tampoco soy tan chiquitita, pero la cuestión de que me es muy difícil. Pero bueno, a ver, síganme, síganme. ¿En realidad lo toco yo? ¡Ah! Acá lo tengo en mi mano. Acá tenemos a nuestro querido Linterna Verde, Michael Jordan, por la cual tiene también en su manito... ¡Ah! No es Michael Jordan. ¡Hal Jordan! ¡Hal Jordan! Que tiene en su manito una linterna, que es como las linternas que usaban en la época del noven... No, en la época de 1910, porque la figura debe ser antigua, debe ser bastante vieja de esa época. Ese es de 1960 el personaje. ¡Ah! Pero tiene la linterna esa de la época del año del pedo. Bueno, es que no te van a poner una linterna con pila de la celda. Bueno, no importa, a ver. ¿Ahí lo ven? ¿No lo ven? Ahí está. Tiene esa linternita. Yo no sé cómo vamos a editar esto. Tiene esa linternita en la mano que yo decía que en la época del año del pedo. Es pesada, ¿eh? Es pesada, ¿eh? Recuerden que son las figuras de plomo de Don Aguilar. O sea, es la bocha esto. No es como la Marvel o como la figura de ese que ahora vienen. Es un mocazo, la verdad. Tienen que ponerse las pilas para pintarlo bien, ¿eh? Bueno. ¿Qué puedo decir la figura? La verdad que no la había conocido. Es la primera vez que lo vi en mi vida. O sea, es color verde nada más. Y negro. Y no, no es negro. Es rubio el señor. No, los pantalones son negros. Ah, sí. O sea, este... Está buena la figura. No sé cómo voy a editar esto. Pero capaz que me lo ponga en un cuadro totalmente distinto. No sé, la verdad. Pero bueno, la verdad es que está muy bueno. Bueno, lamento este querido video. El que lo está viendo, lo está viendo. Estaba presentando a nuestro querido Linterna Verde. Pero bueno, no tengo fly porque se nos perdió la pila y todo eso. Y estoy tratando de excusarme, la verdad. No sé quién va a ver esto. Pero es que la verdad va a tener que ver. O sea, tener que verlo. Tener que verlo. Bueno, está muy lindo el muñequito. ¿Figura? Figura. No lo puedo dar vuelta porque sería para quebrarme la mano. Bueno, estoy completamente sola porque mi querido ayudante está con el tema de las cámaras y todo eso. Pero bueno, no importa. Estamos sufriendo un momento de quiebras, de dinero, de plata. Perdón. Bueno, es para crear lástima. ¿Qué te crees? Con estos muñecos que estás comprando es como que tuvieras la reguita, chabón. O sea... Bueno, me despido. Sé que no mostré para dar el muñeco. Capaz que esto lo ponga en un momento... Como si fuera el momento de relax de Jocelyn. Pero bueno, ya vamos a mostrar bien el video, me imagino, ¿no? Capaz que sí. O capaz que no. No sé qué va a pasar. Pero me despido, por la cual voy a seguir cantando. Susana Jiménez, te estamos llamando. Hola, Susana. Ay, hola. Bueno, acá está la figura. Ahora sí podemos verlo bien con un buen foco. Ahora sí nos anda bien la cámara. Bueno. Primeramente vamos a mostrar el anillo que es lo que lo identifica nuestro querido Jordan. Se nota que tiene una buena contextura física también. Yo no sé por qué los muñequitos de plomo pronuncian mucho la parte de entre las piernas. La verdad no sé qué. Está como... Tendrán que hacerlo como el muñeco Ken de Barbie. Que no tiene nada. Bueno. En este caso tenemos la linterna que es lo que lo identifica. Porque más que todo la linterna es como es una figura de los cómics de los años 60. Obviamente que está hecho e inspirado por ese cómic. O sea, son como los clásicos cómics de las figuras de DC. Sin embargo, este no es el diseño clásico. Bueno. Primeramente lo que veo en la parte de la mirada. Tiene como el gesto como diciendo aquí estoy. Motherfuckers. Es rubio. Colorado, no sé. Vamos a la vueltita. La verdad que tiene muchos detalles. Me gusta mucho la parte de las manos. De la linterna. Tiene una postura... La verdad que eligió una postura buena. Porque tiene... Pronuncia mucho la parte del anillo y la linterna. Y la fuerza, digamos, que le da... Digamos... La fuerza que le da el anillo al personaje. El rostro, el cabello, todo eso. Lo bueno, digamos, de las figuras de DC es que lo que me gusta es que son de plomo. O sea, si haces una bala con esto, te cagás moriendo, creo. Algo así. O sea, si viene alguien que debe robarme con esto... Queda noqueado mal, ¿viste? La verdad que está muy bueno. Esto vendría a ser de la editorial Aguilar. Es excelente. La verdad que yo los aplaudo porque me gusta que sean de plomo. Porque una cosa es una figura que se la articula y todo eso. Otra cosa es una colección, ¿no? O sea, no es un juguete. Sino una figura de colección bastante buena. A mí la verdad es que me encanta cuando tienen peso. Es como una estatua. Más o menos en miniatura. Bueno, eso era todo, chicos. Me voy yendo y gracias. Ah, ¿qué iba a decir? Que no lo había dicho. Se pueden suscribir, pueden poner comentarios. Obviamente no es un talo médico de fe. Yo sé que no sé nada, pero nada me importa. La cuestión es que podrían suscribirse, decir qué tipo de videos quieren ver, de algunas otras figuras. Ah, y pónganle like si les gustó el video. También vamos a editar estas cosas también, por favor, porque no sé qué mierda dije. Bueno, en este caso me despido con nuestro querido Linterna Verde.